Cuando veas que los de daño Atrás, atas, pyren atents Atrás atract Objection Atrás atract coordination Ag вроде aguanta Preparate Curan a la gente Nuevamente a la pu兜 sur este 3 2 Aguante 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 Llegado Aguelo Aguante 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 Aguet el castillo no se lo tomen en posición espere en la puerta al sureste en 3, 2, 1 puerta al sureste daño al sureste ahora daño al sureste ahora todo el daño al sureste salgan del castillo salgan del sureste salgan del sureste ahora si de nosotros todos al locos todos al locos nuevamente defensivo sin la puerta abranse 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 pociones 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 al sureste pociones al sureste aguanten 3, 2, puerta al sureste ahora puerta al sureste gran trapa al sureste todo al sureste chicos sureste salgan del sureste fuera del sureste al sureste abranse abranse pociones para abajo vamos al sureste salgan del sureste al sureste sur 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 括 en vengan acá, vengan acá, vengan acá los que están allá arriba, carajo vengan al puto sur y van a быть Y avancen, 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 avancen Aguanten, aguanten aguanten, aguanten siguen nosotros, avancen al West ahora que no pare, que no pares, que no pareają avance al puto West, que no pare esa vez Ahora, estámos ganando, estamos ganando The West, siguen al West, siguen al West Todos que no paren Está muy romper Vete a ver, esta muy luego, vete atrás Volemos al Noreste En 2 , en 1 Noreste ahora Noreste ahora Daño al Noreste ahora Vean conmigo Vean conmigo Atras, no peleen mas Conmigo Avancemos hacia el Norte Avancemos hacia el Norte No olvidar un mundo que debe crecer La vida que habrá un nuevo amanecer Pensar en todo lo que siempre pude hacer No lo voy a hacer jamás No lo voy a hacer jamás Quiero mi nombre en una placa Algo brillante que morder Quiero una estrella de plata Por lo que nunca voy a hacer Quiero un nudo en mi garganta Y un par de kilos de metal Y una gran línea que me lleve Desde el principio hasta el final Quiero mi nombre en una placa Algo brillante que morder Quiero una estrella de plata Por lo que nunca voy a hacer Quiero una nave Para salir a masticar Hay que ser valiente Para protegerte de este mal